La mía, la suya, la de dos especialistas que nos van a hablar. En primer lugar está el doctor Luis Diego Herrera Mighetti, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes. Y hemos pedido también el apoyo de un miembro del equipo técnico de la campaña Frente al Bullying del Colegio de Psicólogos, la doctora Ingrid Naranjo. Pero antes le vamos a pedir al doctor Luis Diego Herrera que nos sitúe en el tema. Porque resulta que un estudio reciente de la Universidad de Toronto brindó datos importantes sobre una problemática específica y creciente. El acoso cibernético a adolescentes relacionado con el peso que abarcó a 12 mil adolescentes entre 10 y 17 años en diferentes países. Y revela que aproximadamente el 17% de los encuestados ha sido víctima de este tipo de acoso. En Costa Rica, ¿cómo estamos? ¿Estamos lejos de esto? ¿No estamos? Vamos a escuchar lo que nos dice Luis Diego Herrera. Ayer me comentaban algo que me dolió mucho. Que aquí en Costa Rica, inclusive un grupo de adolescentes, crearon un chat llamado La Panza de María para referirse a una de sus compañeras. Don Luis Diego, gracias por estar con nosotros. Adelante. Le decía que este es un tema que en realidad es una manifestación más de un problema y un asunto generalizado a nivel prácticamente mundial. Y es el impacto negativo que las redes sociales tienen sobre la adolescencia en general. Y el acoso sobre los adolescentes alrededor del peso y la imagen corporal es en realidad solamente una manifestación, una muy seria y una muy dañina. Pero lo que ocurre es que los adolescentes cada vez más están utilizando redes sociales en una cantidad de tiempo que uno no se imagina. Entonces, por ejemplo, hay muchos estudios, doña Amelia, pero hay estudios que demuestran que las adolescentes que pasan más de cuatro o cinco horas en redes sociales tienen una prevalencia de depresión tres veces más alta que las que pasan una hora o menos en redes sociales. El impacto también sobre los hombres, pero sobre los hombres por razones que podemos hablar ahora es muchísimo menor. Entonces, lo que ocurre es que existe una presión social hacia las niñas y las adolescentes, incluso a las mujeres adultas, hacia comportarse de ciertas maneras que son amplificadas por las redes sociales. Estas tienen que ver con cosas que existen de toda la vida previamente a la existencia de redes sociales, como portarse bien, andar bonitas, estar bien vestidas, no ser asertivas, que es un valor que se inculca en la cultura, digamos, tradicional, porque se percibe como que una mujer que es asertiva es agresiva. Y esa presión para moldearse se modifica con las redes sociales porque puede ser que las influencias sean diferentes en el ambiente de crecimiento, pero lo que sí es que son más susceptibles las mujeres a las influencias sociales, como sea que esas se expresen en diferentes momentos históricos. Entonces, esta presión para agradar, complacer en las mujeres hace que las niñas y las adolescentes acepten mucho más que los hombres conductas que son altamente dañinas para ellas, como enviar fotos íntimas de sí mismas para tratar de asegurar la aceptación, el cariño y la aprobación de los demás. Existe una aprobación o una presión, perdón, similar en los hombres, pero hacia otros aspectos de la conducta y es además mucho menos fuerte que las mujeres. Entonces, ese es un aspecto para poner en contexto este tema del acoso alrededor de la obesidad o el sobrepeso. También las niñas y las adolescentes, a diferencia de los niños y los adolescentes, tienen una diferente manera de expresar la competencia, la envidia, la agresividad. Así, por ejemplo, los varones usan más la intimidación y agresión física y las mujeres usan más la agresión social. Eso ha sido así y sigue siendo así. Las redes sociales son el vehículo ideal para expresar agresión social. Se prestan para eso perfectamente mediante exclusión de las personas, la humillación, el desdén, los chismes o la crítica a características personales como este chat que usted acaba de mencionar. Entonces, lo que ocurre es que las redes sociales han disparado exponencialmente este fenómeno que los psicólogos sociales llaman la comparación social. Las mujeres le dan mucho más importancia a la validación social desde que son muy pequeñitas, desde que son niñas. Y entonces, como usted sabe, en las redes sociales las personas presentan sus mejores versiones o versiones fantasiosas o lo que sea que está de moda y tiene tracción social. Entonces, las mujeres son más susceptibles a sentirse inadecuadas, excluidas, disminuidas, lo cual genera gran ansiedad en las niñas y adolescentes. Esto está en directa relación con el tema del acoso alrededor del peso, porque la comparación social en las redes sociales gira mucho alrededor del aspecto y el atractivo físico. En la sociedad moderna, el tipo físico delgado, flaco, confiere una suerte como de prestigio social a quien lo tiene. La ser delgada es una especie como de virtud femenina en las mentes de las muchachas, que refleja, a mi modo, obviamente, equivocadamente, supuestos atributos personales que son deseables en la mujer. La expresión más patológica de esto son los trastornos de alimentación, particularmente la anorexia nervosa, que es una enfermedad, un trastorno alimenticio que inclusive produce un número significativo de muertes de adolescentes. Pero entonces, estos estereotipos de belleza pesan muchísimo y es parte de lo que ha generado este acoso sobre las mujeres, particularmente alrededor del peso. Los hombres lo sufren, pero solamente cuando son obesos y en mucho menor medida. Entonces, lo que ocurre es que las redes sociales están hechas para alimentarse a sí mismas a través de los algoritmos y de una serie de técnicas que se utilizan, de tal manera que cada vez la gente pasa más tiempo pegado a las redes sociales y a los temas que les interesen. Y las niñas pasan, digamos, esto está estadísticamente demostrado, las niñas pasan, por ejemplo, en redes sociales como TikTok e Instagram mucho más tiempo que los hombres. Y TikTok e Instagram, por ejemplo, son redes que ponen un énfasis más grande en contenidos visuales, en comparación social, en imagen corporal, mientras que los hombres más se inclinan hacia YouTube y redes parecidas que tienen más cuestiones de videojuegos, deportes, etc. Bueno, tal vez finalmente, para terminar este comentario inicial, es que el uso de redes sociales hace que la gente pase mucho más sedentaria. Y entonces, eso contribuye también a que se aumente el peso por la excesivamente falta de consumo calórico. Y entonces, eso es como un problema que se alimenta a sí mismo porque las niñas y los adolescentes tienden a acumular más fácilmente peso, lo cual es sancionado negativamente, como acabo de comentar. Todo esto es un tema sumamente complejo y como dato interesante, doña Meña, Fíjese que en el 2008 aproximadamente, el 40% de los adolescentes pasaba en contacto físico, contacto cara a cara con sus amigos y amigas, jugando después o hablando, lo que fuera, después del colegio. Para el 2020 solamente pasan el 5% del tiempo y pasan casi el 80% del tiempo libre en contacto por vía de redes sociales. Entonces, esto ha distorsionado totalmente la socialización y literalmente yo creo que está produciendo un realambrado del cerebro de los adolescentes de una manera que no los beneficia. Muchas gracias, ya volvemos con usted. Vamos a ver cómo lo analiza, cómo lo ve, qué se le ocurre aportar en esta conversación al equipo técnico de la campaña Frente al Bullying del Colegio de Psicólogos. La doctora Ingrid Naranjo pertenece a este equipo técnico y nos hace el aporte de la perspectiva del Colegio de Psicólogos. Adelante, doctora Naranjo. Muy buenos días, doña María, muy buenos días, doctor, y personas que nos están acompañando en esta importante nota que usted está haciendo sobre un tema que lamentablemente ha venido llamando la atención en temas de salud pública, de políticas públicas, en la que las y los profesionales en psicología hemos venido poniendo el dedo sobre esta denuncia propiamente a través de la campaña hace ya más de seis años, pero en el que no se van cambiando las cosas como quisiéramos y al ritmo que quisiéramos. Bien señalaba ahora el doctor que esto es un tema multicausal, pero a través de la campaña Alto al Bullying y Ciberbullying hemos puesto el dedo en la nota señalando que hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad parental, hay una responsabilidad en general de las personas adultas que estamos alrededor de las personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes, sobre el tiempo que están efectivamente viviendo su vida en línea, e incluso offline, aunque estén usando el dispositivo sin conexión, están teniendo interacción. Esto lo hacen a través de las consolas de videojuego, esto lo hacen a través de los dispositivos electrónicos, sea que tengan la posibilidad de accesarlo directamente porque les ha sido dado por sus padres, madres o personas cuidadoras, sea porque se conectan a través de los centros educativos, sea porque comparten el internet o el dispositivo con un compañero o compañera del centro educativo, y porque es una responsabilidad en temas de política pública y de salud mental, en temas de educación, en temas de sociabilidad, en temas del desarrollo de las personas menores de edad, porque quienes damos acceso a esos dispositivos, quienes damos acceso a la conectividad, somos las personas adultas. Entonces, ha habido una discusión, doña Amelia, y a toda la audiencia que usted le sigue y que es crítica de esto, en términos de esta figura de adulto que dice, ¿y cómo hago? ¿Cómo meto en su vida privada? ¿Cómo le quito el dispositivo? ¿Cuáles son las reglas que pongo? Bueno, cuando nosotros otorgamos un dispositivo a una persona menor de edad, tenemos que dialogar, consensuar y mediar con ellos y ellas el uso racional de esos equipos. Entonces, tiene que haber una línea de equilibrio, no solamente entre lo que accesan, entre las horas en las que están utilizando el dispositivo, sino también que otras actividades deberían de realizar, además de tener una interacción a través de un dispositivo electrónico. Y ahí es donde el tema que usted nos trae resulta medular. Ya ha habido una llamada de atención a lo largo de los últimos años, en los que para Latinoamérica, para la región, y directamente para Costa Rica, se nos había estado alertando sobre el tema del aumento de peso en las personas menores de edad, y la consecuencia en las enfermedades de carácter no transmisible, como la diabetes, como las cuestiones de afectación cardiovasculares o las cardiopatías, en personas menores de edad. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay un componente que se suma. Cuando efectivamente la vida de las personas menores de edad está determinada por su interacción con el medio exterior a través de la digitalización, estamos teniendo una dificultad para que estos chicos y chicas tengan un acompañamiento en torno a lo que existe en esos espacios, que es real, sobre todo en temas de corporalidad, y que no lo es. Hay una posibilidad muy alta de poder disfrazar la corporalidad con filtros a través del uso de estos dispositivos. Y entonces estos chicos y chicas no solamente están expuestos a una realidad que no lo es, sino también a una imagen del cuerpo que viene estando agravada incluso por la inteligencia artificial. ¿Cómo hemos hablado de esto a través del Colegio de Profesionales en Psicología? Tenemos años llamando la atención de que a partir del 2017, en una encuesta ya importante que se realizaba, a la región se le llamaba la atención porque uno de cada tres usuarios en la web era un niño, niña o adolescente. Y lo que estaban expuestos era todo este tema que hoy estamos viendo en este último estudio que bien ustedes nos revela. En eso, el 57% de las personas adolescentes costarricenses ya habían denunciado que estaban siendo víctimas de ciberbullying. Y en esos elementos de por qué se les escogía para dañarles a través del entorno virtual, estaba el tema de la corporalidad. Entonces, otro agravante que hemos venido viendo con esta situación y que ha alertado al Colegio de Profesionales en Psicología es que ya la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, también nos hacían una llamada de alerta. Porque a raíz de estas situaciones de violencia cibernética, propiamente de ciberbullying, estábamos recibiendo alrededor de una estadística de 200 mil suicidios al año entre personas jóvenes menores de 28 años, ese era el rango, empezaba en los 14 y llegaba hasta los 28, por estas situaciones que incluyen la visibilidad de su corporalidad y el uso de los elementos de su cuerpo para ser discriminados, para ser burlados, para ser llevados al extremo, aislados, para ser vejados, para ser humillados y sometidos, sometidas. En este caso, lo que ha venido haciendo el Colegio de Profesionales en Psicología incluye además otro tipo de campañas que son hermanas a esta de alto albullying y ciberbullying, como por ejemplo, Cuídame Nutritivamente, que tiene que ver con todo un manejo estable, seguro, sano, concienzudo, de la alimentación, de los hábitos de socialización, de los hábitos de ejercicio físico, de actividad física, que van aunados a un esfuerzo desde el Colegio de Profesionales en Psicología para generar política pública que haga una conciencia sobre cómo estamos las personas adultas, la sociedad, los medios de comunicación, bombardeando, cuidando y generando algún factor de riesgo para la población de niños, niñas y adolescentes. ¿Usted llama la atención sobre este estudio? ¿Es muy válido? Nosotros también hemos hecho algunas llamadas de atención, pero aquí lo que es importante es identificar que todo lo que está sucediendo en los espacios cibernéticos, en donde está la vida de las personas menores de edad, como bien señalaba el doctor, que es mundial, no es un tema exclusivo de la región, no es un tema exclusivo de Latinoamérica, de Centroamérica ni de Costa Rica, pero sí nos llama la atención de nuestra población, niños, niñas y adolescentes, que están viendo ir en detrimento su desarrollo, su calidad de vida, porque no hemos hecho lo suficiente. Y esa ha sido una llamada de atención que incluso las personas menores de edad nos han hecho, incluso cuando estamos siendo evaluados ahora que pertenecemos a la OCDE, cuando salimos en el nada meritorio y sin muy vergonzoso segundo lugar de la región a través de las pruebas PISA, cuando se le preguntaba a las personas menores de edad de estudiantes que qué era lo que hacía el país en materia de bullying y ciberbullying, nos ganamos el majestuoso segundo lugar en ese top tres de las cosas que no hacen los países OCDE, y eso es algo que nos tiene que llamar la atención, nos tiene que poner a pensar, pero más que todo a actuar como país en cuáles son las políticas que queremos tener para generar factores de protección en nuestra niñez y en nuestra adolescencia. ¿No es ajeno que ellos pertenecen al mundo de la virtualidad? Muchas gracias, doctora Naranjo. El doctor Herrera Miguete tiene que retirarse a las ocho y media. Yo quisiera preguntarle, doctor, por favor, se dice, toda la teoría ya la tenemos, el contexto lo tenemos, qué tan difícil se vuelve esto, tanto para padres de familia como para compañeros de los muchachos que podrían estar siendo acosados y maltratados de esa manera, qué tan difícil se vuelve o no, de qué depende lograr esa comunicación en una época tan difícil como es la adolescencia. Sí, bueno, con respecto a lo que se puede hacer, yo pienso que si nos esperamos a que se desarrollen políticas públicas para regular el uso de las redes sociales y de problemas como este que estamos hablando hoy, nos vamos a quedar esperando mucho tiempo. Yo pienso que los padres de familia y mucha gente está confundida con respecto al asunto del poder que tienen con respecto a controlar el uso de redes sociales por parte de sus hijos. Entonces, yo sé que estamos cortos de tiempo, pero básicamente, yo estoy totalmente convencido que los niños no deben tener teléfonos celulares inteligentes. Una primera cosa, los padres pueden hacer eso. Nada más que los padres tienen que tomar conciencia de lo que está pasando y tienen que regularse ellos mismos en el uso del teléfono celular. Es frecuente que los padres estén cenando y almorzando usando el celular con sus hijos. Por supuesto, eso los desautoriza totalmente para poner límites y regular el consumo. Los padres tienen que definirse eso y poner el límite que tienen que poner. Y no se trata nada más de educar a los niños, porque los niños y los adolescentes van a entender los riesgos. No es que no los entiendan, es que no tienen la madurez suficiente para hacerlos, tomar las medidas para que esos riesgos se disminuyan. Si usted llega y le explica a un niño de 10 años los riesgos que tiene meterse al mar y le habla de las corrientes y de las rocas, etcétera, y luego se va y lo deja solo, pues ese niño probablemente va a sufrir algún problema importante, sino un problema letal. Nos quedamos supervisando para ver qué está haciendo, además de explicarle. Los padres tienen que hacer lo mismo. Luego, yo pienso que no, los adolescentes no deben tener redes sociales antes de los 15, 16 años. Y creo que definitivamente las escuelas no deben permitir el uso de teléfonos en los colegios. En los colegios no deben ser guardados, deben ser mantenidos en la casa, lo que sea. Y eso es algo que lo pueden hacer los padres de familia, los colegios, si toman conciencia sobre la importancia que tiene esto, mientras legislación relevante y sensata se pone en práctica. Doctor, usted está en contacto con muchos padres. ¿Qué tal, cuál ha sido la respuesta, cuál ha sido la respuesta de los padres a ese consejo que es fuerte, que se da? ¿Cuál ha sido la respuesta de los padres? La respuesta de los padres es que les parece que eso es, a algunos les parece cercano a imposible, pero porque los padres, lamentablemente, por una serie de factores que van más allá de lo que estamos hablando en este programa, se han confundido y tienen muchas dudas con respecto a cómo ponerle límites a los hijos, porque sobre todo porque tienen una reacción muy intensa los muchachos y se les limita el uso del celular. Pero los padres les dan mucho temor poner este límite y no saben cómo hacerlo. Pero cada vez veo una tendencia creciente, pero claramente entender que esto tiene que hacerlo. Hay muchos padres que he conversado con ellos que ya ponen un límite en una hora diaria, como a lo máximo de uso de redes sociales o de pantallas, como ellos dicen. Entonces, es una tendencia que está creciendo, todavía minoritaria, pero los padres están tomando conciencia. Y si este grupo de padres que yo veo están tomando conciencia, pienso que muchos más lo pueden hacer. Nada más que lo tienen que hacer muchos, porque si no se sienten que ellos son los únicos que están fuera de lugar poniéndole límites a sus hijos. Esto tiene que ser una cosa masiva y entonces los padres se van a sentir empoderados para hacerlo. Muchísimas gracias, doctor Herrera. Usted tiene que retirarse, le agradezco. Le voy a pedir a la doctora Ingrid Naranjo que me ayude a cerrar el programa. No me nieguen. Aquí la gente está diciéndome, doña Amelia, ¿cómo hacemos? Quiero volverlo a oír. Me parece muy interesante. Claro, oiganlo ahí, saben, el podcast en Amelia Rueda, lo van a encontrar. Vamos a poner videos en ameliarueda.com para que usted pueda oír esto que se vuelve tan importante y tan serio. Que usted no cree que esto pueda ser posible, está pasando. Que usted sienta que, por favor, no le den ese consejo. O ya se lo están dando a padres de familia que están tratando de hacerlo en vista de las consecuencias que finalmente pueda tener. Tan serio que el Colegio de Psicólogos tiene un equipo técnico de la campaña frente al bullying. Para terminar, tenemos un par de minutos. Doctora Naranjo, dicen aquí que el gobierno español también quiere prohibir los teléfonos celulares en escuelas y colegios. Que el Ministerio de Educación dijo en un comunicado que propondrá el uso cero en horario lectivo, en primaria y en secundaria. Esta es la respuesta de la sociedad a lo que está pasando. Porque si nos ponemos en que no se puede, es muy difícil, ya se acostumbraron, pero ¿cuáles son las consecuencias de esto? Y si están afectando a las personas, a los jóvenes, imagínense cómo quedan marcados las personas objeto de bullying en unas edades tan importantes en la vida de todos y cada uno de nosotros. Doctora Naranjo, me cierra el tema, por favor. Sí, muchísimas gracias. Mire, es importante porque efectivamente, como señalaba el doctor, este es un tema en el que tiene que sumarse la mayoría de las personas. Hay que perder el temor como padres, madres y personas cuidadoras a asumir la responsabilidad que legalmente tenemos ante las personas que están a nuestro cargo. Esa es una obligación que acompaña a que la ciudadanía esté además conocedora, informada, concienzada, de que si bien estas nuevas generaciones ya vienen con eso que se dice en una jerga popular, el chip de la tecnología y son chicos digitales y son nativos digitales, sí. Pero todo tiene un límite y nuestro cerebro está continuamente reclamando el desuso, la inactivación por este tipo de distractores que están generando un impacto a nivel educativo, social y del desarrollo en general. Como bien ha sido plasmado por una colega costarricense que les acabo de dejar ahí el dato para que usted, doña Amelia y su equipo puedan hacer un mejor uso de él que se llama Parenting Sin Control o Parenting Sin Pantallas. Y es un estudio científico que ha venido develando cuáles son los impactos que tiene en el cerebro, en el desarrollo, en la sociabilidad, en la psicomotriz, en la educación, en el aprendizaje, el uso de pantallas a temprana edad. Estamos hablando de niños y niñas que desde que nacen y antes de los seis meses son expuestos a esto sobre texto de una estimulación y que eso ya genera un impacto importante. Entonces para Costa Rica a través del Colegio de Profesionales en Psicología es un llamado de atención a asumir la responsabilidad que tenemos las personas adultas. No se vale legalmente ni moralmente decir es que yo no le puedo quitar el dispositivo a mi hijo o a mi hija. Es que yo no puedo prohibir que en la institución donde está que todo es a través de los dispositivos en línea hagan las tareas y se conecten. Bueno, pero ¿cuáles son los protocolos, las guías, dónde están los controles, dónde están los usos del tiempo, dónde están los lineamientos? Sobre eso también ha hecho un esfuerzo interesante en el Ministerio de Educación Pública con los protocolos. Pero aquí el asumir la responsabilidad empieza por cada uno y cada una de nosotros. Entonces el llamado de atención, doña Amelia, es a que esto tiene un impacto. Hoy lo estamos viendo en un tema de los múltiples temas que tiene el bullying y el ciberbullying como un factor en el que se escoge a una persona para dañarla el resto de su vida. Las secuelas han sido documentadas también científicamente. Pueden pasar incluso 40 años en los que una persona ya en su vida adulta sigue viviendo en las secuelas físicas, emocionales y del comportamiento de haber sufrido un ciberbullying o un bullying. Entonces es importante, como usted ha traído el tema a la mesa, para que discutamos, para que tomemos conciencia y para que hagamos un llamado también a la reflexión de que quienes estamos dando el permiso y llevando a las personas menores de edad a esta vida en línea, desmedida, sin cuidado y sin protección, somos las personas adultas a su alrededor. Así que nos tocará asumir la responsabilidad con las respectivas consecuencias que eso trae. Ahí les dejamos la información y agradecemos el espacio sobre este llamado a la conciencia, a la educación, a la sensibilización y a la alerta en materia de salud pública que después no podemos alegar un desconocimiento de este impacto que tiene en la población de niños, niñas y personas adolescentes. Gracias, doctora Naranjo. Yo pienso que también a los grandes deberían darles algunos consejos sobre esas dependencias y lo que finalmente pueden terminar causando, ¿verdad? Con ese cerebrito que tenemos que es la máquina más maravillosa que nos ha dado Dios, para decirlo de alguna manera. Y cómo poder hacer las cosas de la mejor manera, de la manera más correcta y con mejores resultados.